¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más a reseñas extremas. Como habéis visto, esta reseña es especial, ya que este discazo que tengo aquí, el South of Heaven, de Slayer, cumple 35 añazos. Los cumplió hace bien poquito, el día 5 de julio. 35 años de un disco tanto odiado como amado por muchos fans de Slayer. El cuarto disco de la banda, el segundo disco de la banda que produce Rick Rubin. Segundo disco también en ser lanzado por Def Jam Records, pero a la hora de la distribución y demás, sí que fue American Recordings los que hicieron todo el cotarro. Y a la hora de la distribución, tuvo que ser con Warner Records, ya que Columbia, el original, se negó a trabajar con ellos. Y el primer disco en el que la banda cambia su sonido, experimenta cosas nuevas. Y de ahí viene esa relación amor-odio con los fans de este disco. Porque los fans más hacérrimos, evidentemente, venían de un Ringing Blood que iba a toda velocidad, salvaje, violento, y se encontraron de bruces con un disco que rebaja la velocidad, quitan un poco el pie del acelerador, y experimentan temas más oscuros, otras tonalidades, voces limpias, pero sin dejar de sonar a Slayer. Claro, esto choca, porque ¿cómo vas a hacer un disco que no suene igual a Hell Awaits o Raining Blood? Yo entiendo, por un lado, a esos fans sacérrimos que se dieron de bruces con este disco de repente, pero hubo otra gente que agradeció, como por ejemplo yo, que soy muy fan de Slayer, yo agradecí este cambio. No es un cambio radical, no es que estén cambiando por completo de género musical, simplemente experimentan otras cosas. Más lento, otras melodías, otras armonías, otro tipo de voces, y no deja de sonar a Slayer precisamente gracias a Kerry King y Jeff Hahnemann con esos solos que tienen. Incluso la voz de Araya, por mucho que sean las partes limpias y más nítidas, pues joder, se nota que es Araya, no parece que esté cantando otro fulano. Entonces, esa relación amor-odio, en ese momento yo me la espero y la entiendo, como tuvo que ser en ese momento. Pero, ¿es un mal disco? Para nada. Son diez temas que sí que es verdad que solo de esos diez temas permanecen dos a día de hoy, en los conciertos que son la propia South of Heaven y el Mandatory Suicide. Las otras ocho, pues parece que han caído un poco más en el olvido. No significa que sean peores. Split the Blood es un temazo. O Silent Scream también. De hecho, Silent Scream creo que hace muchos años también la tocaban. Creo recordar. Pero vamos, no es un disco del que Slayer se avergüence, ni mucho menos porque no tienen motivo. No es como, por ejemplo, Seidanger de Metallica, que no lo tocan porque es una puta vergüenza tocar eso en directo. Pero, bueno, aquí de los diez temas mantienen dos. Bueno, también son los más, por así decirlo, los más intensos, los que mejor entran en directo. Lo que le falta de agresividad lo tiene de oscuridad y de algo retorcido. Se ve que hay una evolución. Evidentemente, todos los grupos deben evolucionar. Siempre y cuando mantengan, ojo, su actitud y su personalidad. Si no, ya estamos hablando de que estás haciendo un género completamente distinto, que los hay así. Y eso te daría para otro vídeo un tema denso. Pero South of Heaven es un disco de Slayer. Le pesa a quien le pese. Sea es más acérrimo o no, suena a Slayer. Y, oye, pues quería hacerle mi pequeño homenaje, por sus 35 años, un disco que si todavía no lo has escuchado, pues, oye, estás tardando. Y si ya lo tienes más que trillado, pues yo creo que esto te puede gustar. Yo tengo la edición en CD de la American Recordings muy sencillita. Es una producción, se ve que es de una producción en masa, por así decirlo. Porque, bueno, no es que esté mucho en detalles, la foto de la banda y las letras, pero así. En plan, venga, libretito y fuera. Pero qué más da, si lo que importa es lo que hay dentro y lo que hay dentro es calidad. Slayer, yo creo que, salvo algún disco, no ha fallado. Y, por suerte, supieron recuperarse muy bien de esos discos que eran todavía un poco más experimentales a la hora del sonido y a la hora de hacer los temas supieron recuperarse muy bien y volver un poco a lo que es esa agresividad que ellos tienen y ese salvajismo. Vamos, toda una joya, le pese a quien le pese, del thrash metal americano. 100% recomendable si es que hay alguien todavía que no conoce a Slayer y no ha escuchado el South of Heaven. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta, que siempre va bien y comentadme todo lo que os ha parecido. Especialmente del disco. Quiero saber qué opiniones tenéis acerca de este disco. Y lo más importante es suscribirse. Lo primero, porque sigue siendo gratis. No cobro. Y seguiremos descubriendo bandazas, crónicas de conciertos, entrevistas y el mejor metal extremo nacional, internacional y underground. Nos vemos la semana que viene con una nueva reseña. Hasta entonces, a escuchar South of Heaven, que está de cumpleaños, hombre. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!